Jesús ha cambiado mi lamento nuevamente Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Ha cambiado mi lamento, mi tristeza en alegría Ha cambiado mi lamento, mi tristeza en alegría Ha cambiado mi lamento, mi tristeza en alegría Ha cambiado mi lamento, mi tristeza y mi alegría Su poder, su amor, siento dentro de mi alma Su poder, su amor, siento dentro de mi alma Y alegría y recocito, ha llenado tu mi vida Y alegría y recocito, ha llenado tu mi vida Y alegría y recocito, ha llenado tu mi vida Y alegría y recocito, ha llenado tu mi vida Con las palmas arriba Vamos con vosotros, con vosotros, con vosotros ¡Alábanle! Aleluya, aleluya, aleluya Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Y a su nombre Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Ha cambiado mi lamento, mi tristeza y mi alegría Ha cambiado mi lamento, mi tristeza en alegría Su poder, su amor, siento dentro de mi alma Su poder, su amor, siento dentro de mi alma De alegría y recociclo, has llenado tu mi vida De alegría y recociclo, has llenado tu mi vida Ahora batiendo las manos para el rey Arriba las palmas Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Ahora batiendo las palmas, dígale Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Mi Jesús, mi Señor, me ha dado vida nueva Ha cambiado mi lamento, mi tristeza en alegría 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 ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡No lo hiciste, Padre! ¡Aleluya! ¡Has dado valor a mi vida! ¡Has dado una razón para vivir! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren seguir a la mano? ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!